Sigamos analizando el caso de Fofo Márquez al estilo de un gran máster. Recuerda dejar tu like y compartir este video. Fofo Márquez, un influencer que está siendo acusado de agresión a una mujer. El abogado de Márquez ha salido a hablar en defensa de su trabajo, argumentando que está haciendo su labor profesional al representar a su cliente, independientemente de la gravedad del delito que se le imputa. El abogado sostiene que su labor es garantizar que el proceso legal se lleve a cabo correctamente y que su cliente reciba un juicio justo. Además, el abogado menciona que la madre de Márquez envió una carta a la víctima, aunque él indica que dicha carta no tiene impacto legal en el caso y que la situación es seria, ya que se trata de un delito grave que se persigue por ley. El abogado defiende la legalidad del proceso y señala que su objetivo es que su cliente sea juzgado por sus acciones y no por quien es, pero reconoce que es un caso complejo que tomará tiempo resolver. También menciona que durante la audiencia se debatió sobre la tentativa de feminicidio, el peligro para la vida de la víctima y la violencia de género. El objetivo primordial es asegurarse de que su proceso legal se lleve a cabo de manera justa y conforme a la ley. Es fundamental recordar que todo individuo tiene derecho a una defensa adecuada, independientemente de la naturaleza del delito que se le impute. En este caso, aunque las acusaciones son graves, el compromiso es garantizar que se respeten los derechos legales de nuestro cliente en todas las etapas del proceso. El fofo Márquez ha sido acusado de un delito muy serio, pero eso no significa que ya sea culpable. En el sistema legal, la presunción de inocencia es un principio fundamental. Por lo tanto, la estrategia se centra en demostrar que las acusaciones en su contra no están respaldadas por pruebas contundentes o que existen circunstancias atenuantes que deben considerarse. Por cierto, para los que siguen el contenido del Grand Master desde hace tiempo entenderán a qué me refiero con lo siguiente. Se podrá fundamentar la estrategia legal con lo que aprendimos de un abogado que vimos en YouTube. El abogado del video dijo que para que una prueba sea considerada contundente no debe dejar a ninguna persona con la duda y a nosotros si nos deja con muchas dudas. Por lo tanto, no hay pruebas contundentes. Así que eso es todo. El juez seguramente se quedará rascándose la cabeza, preguntándose qué hacer sin esos elementos irrefutables para condenar a Fofo Márquez. Si no entendiste lo anterior, pues deberías de seguirme más en YouTube, pero no hay problema continuemos. Además, es crucial destacar que Fofo Márquez tiene derecho a una defensa efectiva. Esto significa que el abogado está obligado a representarlo de la mejor manera posible, incluso si eso significa enfrentar críticas públicas, esas preguntas realmente brillantes que nos hacen cuestionar la inteligencia humana. Claro, porque cuando alguien pregunta, ¿qué pasaría si se lo hubieran hecho a tu mamá? Obviamente están ignorando por completo el propósito de un juicio justo y el papel de un abogado. Por supuesto, no pueden imaginar que, en ese hipotético escenario, el abogado de la contraparte también tendría que hacer su trabajo. Parece que algunas personas necesitan un recordatorio de que en el sistema legal. Respecto a la carta enviada por la madre de Fofo a la víctima, es importante aclarar que dicho gesto no pretende influir en el proceso legal, sino más bien expresar remordimiento y buscar algún tipo de reconciliación personal. Sin embargo, es fundamental entender que el proceso legal sigue su curso independientemente de estas acciones. En cuanto a las acusaciones específicas, es necesario analizar detenidamente las pruebas presentadas por la Fiscalía y cuestionar su validez y relevancia. Es parte de la responsabilidad como abogado de defensa poner en tela de juicio cualquier inconsistencia o falta de pruebas que pueda existir en el caso. Como parte de la estrategia de defensa de Fofo Márquez, es importante destacar que la persona agredida ha dejado claro en múltiples ocasiones que su principal objetivo no es obtener algún tipo de perdón o acuerdo reparatorio, sino que busca justicia a través del proceso legal correspondiente. Aunque ella expresara la voluntad de perdonar, es importante comprender que en casos de esta índole, el perdón no tiene el poder de alterar el curso del proceso legal ni de eliminar las consecuencias legales del presunto delito. Por tanto, es esencial respetar la decisión de la presunta víctima y reconocer que el proceso legal sigue su curso independientemente de cualquier expresión de perdón o reconciliación. La reclasificación del delito y la determinación de la pena adecuada son aspectos fundamentales que deben ser abordados dentro del marco legal correspondiente. En efecto, una vez que se haya llevado a cabo la reclasificación del delito, se abrirá la posibilidad de explorar un acuerdo reparatorio de manera más viable. Este tipo de acuerdos, cuando son adecuadamente estructurados y aceptados por ambas partes, pueden conducir a una resolución satisfactoria del conflicto, permitiendo a todas las partes involucradas avanzar hacia una solución amigable y evitar un proceso legal prolongado y costoso. Es importante recordar que los acuerdos reparatorios pueden ser una herramienta efectiva para la restauración de la víctima, la rehabilitación del acusado y la promoción de la reconciliación dentro de la comunidad. Sin embargo, es fundamental que cualquier acuerdo reparatorio se base en principios de equidad, justicia y respeto por los derechos de todas las partes involucradas y que sea supervisado por profesionales legales capacitados para garantizar su validez y cumplimiento. En este contexto, es relevante mencionar que la señora Edith ha dejado en claro en múltiples ocasiones que, aunque deseara otorgar el perdón, las circunstancias del delito en cuestión hacen que tal acto sea imposible. Esta postura reiterada por parte de la víctima sugiere sutilmente la necesidad de una reclasificación del delito, lo que permitiría explorar vías alternativas de resolución, como los acuerdos reparatorios. Este matiz en su posición enfatiza la importancia de considerar adecuadamente la naturaleza y gravedad del delito al buscar una solución justa y equitativa para todas las partes involucradas. ¿Opinan acerca de este master análisis? Ya saben, dejen sus comentarios, sus likes y compartan el video. Eric Rauda, abogado de Fofo, habla por primera vez del caso. Es hora de hablar de Rodolfo Fofo Márquez. En los últimos días todo el mundo me pregunta qué haces defendiendo a Fofo Márquez, por qué lo defiendes. Eric Rauda, por qué es que estás haciendo, tu prestigio, tu carrera. Y una serie de cosas que me resultan incomprensibles porque defender no es sinónimo de impunidad. Yo, señores, yo no defiendo la impunidad. El señor Fofo Márquez realizó un acto que tiene que ser sancionado. Me queda claro, les queda claro a ustedes y le queda claro a la sociedad y a las autoridades. Pero tiene que ser sancionado por el acto que cometió, no por la persona que es o quien fue o por lo que hizo en el pasado. Tiene que ser sancionado por lo que sucedió ese día 22 de febrero. Eric, defiende lo indefendible, lo he visto mil veces publicado. Defiendo la legalidad y el debido proceso. Les repito, al señor se le tiene que juzgar por lo que hizo, no por lo que es. Y eso lo voy a defender. Y eso a mí me honra como abogado. Defender la legalidad es lo mínimo que puedo hacer como abogado. Vamos a hablar de la carta. La carta que escribió la señora Sandra. Esto no es estrategia jurídica. La carta nada va a impactar en el procedimiento penal. No hace diferencia esa carta en el procedimiento ni a favor ni en contra. La acusación es muy seria. A Fufo Márquez lo están acusando de tentativa de feminicidio. No procede el perdón. No proceden los acuerdos reparatorios. No hay salidas alternas. Ese delito lo que pretende es que él pague una pena corporal en donde prácticamente se está jugando la vida. Entonces, con una cartita no se va a regalar el asunto. Pero a ver, ¿qué tan descompuestos tenemos que estar como sociedad? Que cuando una madre pide perdón, la gente empieza a decir cosas y alterarse como si estuviera haciendo algo detestable. A ver, señores, la carta es auténtica y lo que dijo la señora es de corazón. Vamos a hablar del caso y su solución. Y aquí va algo que les quiero dejar claros. Los casos complejos tienen soluciones complejas. Esto es para que también dejen esas especulaciones. Va a pasar tres meses y se va a solucionar. Seguramente va a ser esto el abogado. Seguramente va a ser aquello el abogado. Los casos complejos tienen soluciones complejas. No hay camino y no hay una ruta establecida. Hay varias formas de atacar este problema, este asunto. Y no es una sola, son varias. Por lo tanto, yo no sé cuánto va a durar. Lo que sí sé es que va a tomar un tiempo resolver la situación. Y resolver la situación, les repito, no significa la impunidad. Hablemos de la audiencia. ¿Cuáles temas sí se tocaron en la audiencia? ¿De qué se habló en la audiencia? Estuvimos debatiendo exactamente tres puntos en la audiencia y los debatimos por cuatro horas. Un equipo de agentes del Ministerio Público, de teoría jurídica, y yo como defensor, estuvimos debatiendo cuatro horas tres puntos. El primer punto tenía que ver con la tentativa, es obvio. Naturalmente, tengo que defender ese punto. La causa ajena que impidiera que Rodolfo consumara el delito de feminicidio, eso fue el debate. Discutimos lo de la puesta en peligro del bien jurídico tutelados, si se había puesto en peligro la vida o no se había puesto en peligro la vida. Y esto lo analizamos. Ustedes van a decir, si se puso en peligro la vida porque pasó un coche, si se puso en peligro la vida porque un golpe de una persona sí puede matar a otra. Bueno, pues todo eso se discutió en la audiencia. También el tema de violencia de género, si Rodolfo efectivamente la golpeó por el hecho de ser mujer. Y eso es lo que estuvimos analizando. Bueno, tan duro fue el debate que la juez tuvo que suspender o recesar la audiencia por más de 15 horas. Cuando la ley establece que el tiempo máximo que puede tomar el juez para poder determinar una situación jurídica como esta son dos horas. Imagínense qué grado de dificultad para la juez llegar a tomar una decisión que le tomó 15 horas. Para mí es inédito. Yo nunca había visto en ninguna audiencia que un juez se tomara tanto tiempo para resolver. Yo confío plenamente, pero plenamente en las autoridades judiciales. Que la jueza haya determinado hacia un lado no significa que esa sea la última palabra. Este procedimiento lleva etapas. Y tampoco significa ni que esté bien ni que esté mal. Significa que es una interpretación que ella le dio, que es válida y que pasará varios filtros. No se trata de que haya sido una guerra entre dos familias. Las familias, de hecho, se dan cuenta. No están peleando entre ellas. La familia de la víctima es familia muy decente. Yo la vi en las audiencias. Gente que se comporta de una manera muy decente. La familia de Rodolfo también tiene un comportamiento impecable cuando llegaron a estar en las audiencias. No hay guerra. No hay un choque de familias. Aquí simplemente hay personas que están sufriendo de los dos lados. Los familiares de ambos lados pues tienen su pesar por los hechos acontecidos. Y hay que tener una visión humanista de estos casos. Yo, señores, yo no defiendo la impunidad. Yo defiendo y me honra defender la legalidad de un procedimiento. Gracias. 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 Gracias.